Música Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Como ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido en la afiliación divina. Hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, media hora de reflexión, media hora de adoración, perdón, media hora con Jesús, a los pies de Jesús para transformarnos en Él. Hermanos, hermanas, vayamos creciendo, 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 en esta espiritualidad de la afiliación divina. Ya sabemos que la meta del itinerario espiritual es la conexión con la esencia. La meta del itinerario espiritual es la conciencia de la esencia. Aquí llegamos a la iluminación, aquí llegamos al despertar, aquí llegamos al estado de santidad, la conexión con la esencia. Nosotros, hermanos y hermanas, como siempre explicamos en nuestra escuelita, somos conscientes de nuestra existencia. Yo existo, yo estoy vivo, soy consciente de que existo, de que estoy vivo. Soy consciente de que soy un ser humano y consciente de que soy un hombre. Yo existo, yo existo, consciencia de la identidad, consciencia de mi naturaleza y consciencia de mi género. Pero hace falta, hermanos y hermanas, la conciencia de la esencia. Y sabemos, por la revelación bíblica, sabemos por la lectura que hacemos de la Biblia, que la esencia más profunda de todo ser humano es su condición filial, es decir, su ser hijo de Dios, su ser hija de Dios. Que así la iluminación llega cuando la conciencia de la esencia supera la conciencia de la existencia. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que yo existo. Y porque yo existo, actúo. Porque yo existo, hago cosas. Porque existo. Pero yo siempre hago cosas como un ser humano. Que cuando yo esté plenamente consciente de que yo soy hijo de Dios, yo haré cosas como un hijo de Dios. Y por eso dice Juan que los hijos de Dios no pecan. Y no pueden pecar. Que yo siempre actúo como un ser humano. Yo siempre voy a actuar como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios hace fundamentalmente dos cosas. Ama, obedece a Dios. Ama, obedece a Dios. Y tres, digamos, adora a Dios. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa y lleguemos a ese estado sublime de la iluminación. Hoy viernes tenemos a Juan 7. Juan 7, 7. El 7 que simboliza plenitud. Que simboliza la totalidad. Que simboliza la perfección. Juan 7, 7 dice. Jesús, cuando aplaudimos las obras del mundo, su corrupción, su agresividad, su agresión a la Madre Tierra, su afán de lucro, en una palabra, cuando aplaudimos el pecado del mundo, pues, no nos aborrecen, porque estamos con el mundo. Pero cuando evidenciamos que sus obras son perversas, el mundo nos odia, como odió a Jesús. El poderoso, cuando es atacado, siempre actúa con violencia. Y busca extinguir, desaparecer, dañar, maltratar, aquel que evidencia sus pecados. Hermanos, hermanas, que nosotros asimilemos esta dimensión profética de Jesús. Jesús, a mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. No tengamos miedo al mundo. Denunciemos sus obras perversas, como dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 11, dice Pablo, No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Entonces, el Hijo de Dios denuncia las obras de las tinieblas, la corrupción, lo que hay detrás, por ejemplo, de la cultura del aborto, de esa cultura de muerte, lo que hay detrás del narcotráfico, lo que hay detrás de la cultura gay. Todos esos poderes, hermanos y hermanas, oscuros, hay que conocerlos y denunciarlos. Y sabiendo que estos poderes oscuros, cuando son denunciados, buscan eliminar al profeta. Que Jesús nos revista de su fortaleza, de su poder, para no tener miedo y saber que la última palabra no es de la tiniebla, sino de la luz. Y la luz siempre vence al poder de la tiniebla. Danos Jesús esa fortaleza, ayúdanos a ser profeta, a no tener miedo y a siempre denunciar las obras perversas del mundo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Muy bien, hermanos y hermanas, Hacemos nuestra oración pidiendo a Jesús por nuestros hogares, pidiendo a Jesús por nuestra sociedad dominicana, por todo el universo, por toda la humanidad. Amado, eterno y adorado Jesús, Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú eres el Hijo del Dios vivo, el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los poseídos por el diablo infernal. Tú sigues predicando el reino bendito de Tu Padre, perdonando a los pecadores, consolando a los tristes y afligidos, multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes. Ningún ser humano que se acerque a Ti, amado Jesús, se vuelve con las manos vacías. Queremos pedirte hoy, amado Jesús, por nuestra sociedad, República Dominicana, por nuestra patria, Jesús, bendícela. Perdona, perdona, perdona Jesús nuestros pecados históricos. Perdona Jesús todos los pecados que se han cometido en esta isla, Jesús. Desde que comenzó a ser habitada por seres humanos. Perdona, perdona, perdona todos los pecados, Jesús, que hemos cometido, Jesús, en esta isla. Perdona, perdona en esta porción del planeta Tierra, Jesús, del primer instante que fue habitada por seres humanos. Perdona, perdona Jesús, perdona Jesús, perdona Jesús, perdona Jesús, perdona Jesús todo aquello que ha reproducido a Caín, que mata a su hermano Abel. Perdona, perdona Jesús, perdona Jesús, perdona Jesús, perdona Jesús todo aquello que se han cometido en esta isla, Jesús, perdona Jesús todas las injusticias que se han cometido en esta isla, Jesús. Perdona Jesús todos los pecados, perdona Jesús todos los pecados, perdona Jesús todos los pecados de justicia, de maldad, de fraude, de robo, de corrupción, Jesús, de explotación. Perdona Jesús todos los pecados, perdona Jesús, perdona Jesús todos los pecados que hemos cometido contra la madre tierra, la deforestación, la contaminación de los ríos, el mar, las lagunas. Perdona Jesús todos los pecados, perdona Jesús todos los pecados, perdona Jesús todos los pecados. Perdónanos, 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 perdónanos. Y ayúdanos Jesús a construir una república dominicana según el orden divino. Ayúdanos a crear una cultura de paz, una cultura de estudio, de trabajo, una cultura ecológica. Ayúdanos a construir, Jesús, una sociedad dominicana fundamental, fundamentada, en los tres ejes del nuevo paradigma global, espiritualidad, ecología y solidaridad. Ayúdanos Jesús a construir una cultura de paz, de interrelación amistosa con nuestros hermanos haitianos. Perdónanos Jesús todos los pecados históricos y actuales, presentes. Bendice esta sociedad dominicana, amado Jesús, que está puesta bajo la custodia, bajo la protección de María Santísima, tu Madre bendita. perdónanos de las leyes marcadas por la injusticia y el pecado bendice Jesús todo lo bueno que hemos hecho ayúdanos a arrepentirnos de corazón de todo lo malo que hemos hecho ayúdanos a auto trascendernos Jesús bendice Jesús a este pueblo dominicano para que en este siglo XXI deba un gran salto cualitativo Jesús en todas las áreas que configuran una sociedad organizada y civilizada Jesús un salto cualitativo en la espiritualidad que por fin en este siglo XXI tengamos santos y santas en los altares en República Dominicana que en este siglo XXI tengamos un sistema educativo que nada tenga que envidiar al mejor sistema educativo al mejor sistema educativo de un país desarrollado ayúdanos Jesús a construir un sistema de salud que llegue a cada rincón de nuestra isla igual para todos Jesús ayúdanos Jesús a construir un sistema político de servicio de servicio de lealtad de verdad un sistema judicial no comprometido con la corrupción ni con la mentira y la hipocresía ni con el dinero donde impere la verdad y la justicia de Jesús ayudan a construir un sistema legal de leyes justas buenas que nada que nada contradigan las leyes divinas del Padre eterno bendice Padre Santo esta nación bendice a nuestros jóvenes niños y niñas bendice a nuestros gobernantes nuestros pastores políticos jueces bendice a los comerciantes ayúdanos Jesús a construir una república dominicana diferente en este siglo XXI que sea el siglo de un verdadero crecimiento progreso que este siglo XXI sea proclamado el siglo de tu madre bendita Virgen de la Alta Gracia Jesús que tengamos adoración perpetua el rezo del cenáculo en todas las capillas y parroquias de la República Dominicana una nación orante que podamos ser la primera nación de la humanidad con adoración perpetua y el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas de nuestra isla bendícenos Jesús bendícenos Jesús bendícenos Jesús por la intercesión de María Santísima madre y protectora del pueblo dominicano Amén yo te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Santísima María Santísima María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado eterno Amado eterno y adorado Jesús Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Que mi madre es tu gracia, que adelante tenemos un regalo de permitirnos a Cristo, amado, bendito y alado, amado, bendito y alado. Amado, bendito y alado, amado, bendito y alado, amado, bendito y alado. Amado, bendito y alado, amado, bendito y alado, amado, bendito y alado. Amado, bendito y alado, amado, bendito y alado, amado, bendito y alado. Amado, bendito y alado, amado, bendito y alado. Amado, bendito y alado, amado, bendito y alado.